Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro miércoles, de esos miércoles que nos acompañamos mutuamente, ustedes a mí, yo a ustedes, y qué alegría saludarlos, qué alegría verlos. Es para mí un honor poderlos saludar y que lleguen y pasen a dejar su sabroso y delicioso like. Oye, ¿qué te cuento? Bueno, primero que nada, lo importante. Primero de marzo es el Día de la No Discriminación. Y fíjate que estuve buscando información acerca de esto, pues es un tema importante para la educación. Sí, porque en las escuelas se forma una parte de la futura sociedad mexicana, entonces hay que buscarle que sea una buena sociedad en la que estemos trabajando todos. Y pues hay que poner cada quien de su parte, ¿no? Ojalá también en las familias se logre, pero no, no, bueno, en todas las familias, ojalá se pueda lograr esto también como una meta, una meta conjunta entre todos. La información que encontré hasta el día de hoy habla acerca de las personas que viven con VIH. Y una frase lapidaria que encontré ahí, que la verdad es que, qué barbaridad, qué barbaridad que tengamos que recordárnoslo, pero es que todos tenemos derecho a tener una vida plena y feliz. Y digo todos, todos, ¿sí? Este, cualquier tipo de población vulnerable, cualquier grupo vulnerable tiene derecho a tener una vida plena y feliz. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Mira, hay mil grupos vulnerables. Está, obviamente, como está enmarcado con el día de hoy, pues está toda la comunidad LGBT, que, sin duda, la sociedad los hemos lastimado de mil maneras. Entonces, les hemos hecho daño de muchas formas. Este, ya sea por acción directa o por omisiones. Existen más grupos vulnerables. Por ejemplo, la mujer en sí es un grupo vulnerable y está vulnerada por los machos. No digo hombres, digo los machos. Por este grupo de personas, faltas de entendimiento. La niñez, obviamente, es un grupo vulnerable que tiene que ser cuidado y resguardado. Tiene que ser protegido, debe de tener sus cuidadores, que en el mejor de los casos debería de ser los papás, sus padres, si no, pues algún familiar o alguien con muy buen corazón. Aparte, están personas que viven o que sufren o que padecen una discapacidad, unas limitantes en su movimiento, o que tienen algún tipo de barrera para acceder a los aprendizajes y a la participación con la sociedad. Y fíjate que es curioso, es curioso como las barreras que nos limitan en la sociedad suelen ser también grandes impulsores. No quiere decir que todos vayan a ser, este, tengan que ser impulsados, ¿no? Pero, de entre todos, existe gente con barreras para la participación, dígase personas parapléjicas, que pueden ir a la escuela, que pueden, me refiero, pueden, así como un, ¿cómo decirlo? No, bueno, la educación es un derecho, pero resulta ser un privilegio que pocos pueden, que pocos, al que pocos pueden accesar. Imagínate ser una persona parapléjica o, bueno, que tienes que transportarte, que movilizarte en silla de ruedas y quieres acceder a una escuela primaria, secundaria o preparatoria. La primaria o la secundaria, porque primaria ya casi no se hacen así, la secundaria es de dos pisos o de tres. Tú tienes derecho a ir a la escuela, pero en silla de ruedas te mandan al segundo piso. Esto ha sucedido, ha pasado. Está difícil para algunas personas, pero aún así lo logran, buscan la forma de llegar hasta allá y lo logran. Se busca la forma, logran hacerlo. Muchas personas que no tenemos impedimento, al parecer, nos rendimos a la mitad del camino. Es interesante. Fíjate que también, que este día, que enmarca este derecho de todas las personas a vivir de manera plena y feliz, es, por demás, interesante, porque por donde lo veas, la inclusión es algo positivo. Ser excluyente o excluir es algo malo. Es malo para la sociedad, para la empatía, para la amistad y también para la economía. Resulta ser más caro ser excluyente que ser incluyente. Fíjate bien, estás en un área de trabajo, hay una persona no abiertamente homosexual y tiene que esconderlo, porque si lo hace público, corre el riesgo de sufrir acoso laboral discriminación en algunos casos y esta persona tiene que callarse lo que es, tiene que fingir. Cuando te callas lo que eres, cuando finges ser alguien que no eres, poco a poco vas generando estrés, vas causando estrés, vas teniendo depresión y al final el seguro, el estado, el hospital, tiene que gastar dinero en curar los síntomas de esa persona. Síntomas que pudieron haberse evitado si el medio en el que estaba no fuera hostil. Seguramente esto, esto que se menciona, este trabajo, este esfuerzo, porque las escuelas, la sociedad y los trabajos, los estados sean incluyentes, que no discriminen, que trabajen con empatía. Esa palabra que he escuchado gente que dice, no, 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 la empatía no está en mi diccionario. Ay, Dios mío, me dan ganas de darles un zape, pero respiro profundo y recuerdo que los que están en un error son ellos, pero esa empatía pudo ahorrarle dinero a la empresa, pudo ahorrarle dinero al estado. Y es por eso que también muchas empresas empiezan a trabajar sobre la salud socioemocional. La educación también debería de hacerlo, pero debería de hacerlo bien. ¿Cómo es hacerlo bien? Bueno, capacitaciones, órale, está bien, que nos capaciten a los maestros. Con una semana que me den educación socioemocional, no voy a aprender mucho, estoy seguro. ¿Por qué? Porque los que están capacitándose han estudiado años y años y años el tema y pues lo manejan, digamos que bien, porque pues no me voy a poner a medir algo que no conozco, que no sé. Y a nosotros los maestros, nuestras capacitaciones son, ahí te va un archivo en PDF, imprímelo, léelo, exponlo, di de qué entendiste y pocas escuelas, pocas escuelas, pocos equipos se ponen la camiseta. Y de esas pocas escuelas, pues déjame presumirte, mi equipo docente es uno de esos equipos que se pone la camiseta bien a bien. Hoy, en el día, en el marco del día de la no discriminación, hemos dado seguimiento a una idea que tenemos de la escuela que queremos ser. La escuela que queremos ser es una escuela donde todos caben, todos. donde no por tus condiciones sociales, no por condiciones ni de creencias, ni de ideologías, ni de limitantes, de barreras que te impiden accesar al aprendizaje y a la participación, donde nada de eso importe. Que hay barras de acceso, barras, que hay rampas de acceso, ok, sí las hay, que solamente las usa una persona cuando va de visita, así es. Pero cuando una persona en silla de ruedas visite algún lugar, debe poder acceder a él. Entonces, la escuela debe de tener esas barras de acceso, rampas de acceso. Que la escuela observa problemas de comportamiento en los cuales los niños puedan burlarse de otros niños, ok, sucede como en muchas partes, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros hemos hecho infinidad de actividades, entre ellas unas que me encantó, ha sido el cine. El uso de la tecnología es bueno en muchos casos, en este es magnífico porque se utiliza para dar un mensaje de algo extraordinario, donde los alumnos a través de películas pueden reflexionar y observar que a pesar de nuestras diferencias de pensamiento, de nuestras diferencias de físicas, de color de piel, de figura, de forma o de salud, pueden estar juntos y pueden valorarse unos a otros. Muchas gracias, Iván, por estar ahí, por ese like, un abrazote, luego nos echamos una reta. Bueno, pues hoy en el marco del Día de la No Discriminación le estamos dando seguimiento a esas actividades. ¡Truvita payasa! Un abrazo, me encanta, me encanta verte, me encanta escucharte. Hoy le dimos seguimiento a esa actividad. ¿Y cómo lo hicimos? Igual, también por medio de la tecnología y de las reflexiones. Hay un cortometraje que se llama El caso... ¿Y el caso de quién? Se me olvidó cómo se llamaba... El caso de Lorenzo. Ya lo hemos visto mucho, igual que el cortometraje del Sándwich de Mariana, pero como siempre, el texto es el pretexto. Y este caso de Lorenzo, que le cayó a él, aún no sabemos por qué, pero lo viene cargando. Y ha sido difícil para él. Entonces los niños ven ese cortometraje y escuchan lo que dicen y empiezan de pronto. Los niños tienen una comprensión del mundo un poco más literal que los niños más grandes, pero los niños más pequeños dicen ¿Y por qué tenemos que estar cargando un caso? ¿Y por qué la gente que ve que Lorenzo está batallando con su caso no le ayuda? Y se ponen en el papel de Lorenzo o se ponen en la piel de los que no ayudan a Lorenzo. Ah, es que a lo mejor no saben o lo conocen. Y empiezan a razonar. Este... Katia Rocha, soy el número dos conectado. ¡Claro que sí! Turbita payasa. Un abrazo. Gracias por compartir. Entonces comentan estas cosas de los videos y esa era la intención. Los niños chiquitos pueden compartir y razonar de una forma más literal y cuando terminan de compartir este... Bueno, terminan de compartir dialogando comparten dibujos, comparten frases de ánimo o de buena voluntad y me encanta que los maestros toman todas esas frases y las reparten a Sintonizón y la van leyendo a cada niño y así reciben frases de apoyo después de una reflexión maravillosa. Los niños más grandes, los de tercero a sexto, ya tienen una comprensión más literal, no más bien no literal, de este... ¡Ah! Olvidé la palabra, pero pueden comprender lo que está sucediendo y traspolarlo a ellos mismos. Me encanta porque... Ellos, ellos, los alumnos más grandes, a partir del texto que fue el pretexto, pueden escribir una frase o una situación que les haya dolido, que la hayan tenido que venir cargando, así como Lorenzo cargaba su caso y hacer una... algo simbólico, tomar esa frase que hicieron en su papelito con ayuda de su maestro ponerlas todos en un pebetero y con ayuda de su maestro quemarlo, hacer lo que desaparezca, liberarnos de eso que nos causó tanto dolor en algún momento y después compartir palabras de ánimo, frases de ánimo, dibujos de ánimo, un árbol de buenas voluntades. Esa cuestión de pasar entre algo que nos dejó vulnerables y luego algo que nos hace fuertes es estar socioemocionalmente sanos. O sea, las habilidades socioemocionales se tienen que practicar sí o sí porque vamos a estar en un mundo lleno de cosas horribles todo el tiempo y tenemos que aprender a vivir en él. Nos guste o no nos guste. El caso está que este caso, el caso de Lorenzo, hizo a los alumnos observar que todos en la escuela pueden ir cargando un caso que nosotros no conocemos y les pesa y lo pueden dejar ir, lo pueden liberar o podemos ayudarles a cargar ese caso y que ese caso no sea tan pesado. No discriminar a los que sean diferentes a nosotros. Me ha parecido maravilloso. Qué bueno que hemos podido hacer este tipo de actividades dentro de la escuela y darle seguimiento a esa intención tan maravillosa que tenemos de ser, de poder llegar a ser, considerarnos a nosotros mismos como una escuela incluyente. Hay mucho camino por recorrer y estamos dispuestos a recorrer que es realmente satisfactoria. la verdad es que sí. Bueno, esto ha sido me gusta compartir estas palabras con ustedes porque ya saben libera, hablar te libera de muchas cosas y ustedes son mi terapia. Ustedes me escuchan, yo hablo, es como ir a acostarme al divino divian y decirle a mi psicólogo tantas cosas que me frustran, que me alegran y que me hacen vivir, que me recuerdan que estoy vivo. Segundo tema, nos vamos, nos vamos a los torneos, claro que sí. mira, los alumnos en todas partes son maravillosos, los niños son una cosa excelentísima, mira, no todo en la vida se trata de fútbol, no todo son deportes, también hay cuestiones académicas. Una Olimpiada de Matemáticas es una forma muy especial de recordarnos a todos que somos inteligentes sea como sea y que somos muy importantes. De entre 300 niños aproximadamente 10 ganaron las mejores posiciones de la escuela en el pensamiento matemático para ir a una etapa más. Y en esa etapa regional donde van 10 de mis mejores alumnos de pensamiento matemático que no es nada fácil el pensamiento matemático déjame decirte 10 de esos alumnos van concursan y de entre todos ellos nace una o queda una elegida para la siguiente etapa la etapa estatal y me parece aburro con decir que me parece maravilloso pero me parece maravilloso la verdad es que sí me parece padre que ya cuando le comento al encargado de estar una alumna oye maestro bueno pues que crees que crees que eres eres un buen maestro claro que sí pero en esta ocasión te lo digo porque tu alumna va a la siguiente etapa dice ay que padre porque esta personita cada que hay una tarea o cada que hay una clase me pregunta profe y mañana de qué vamos a hablar algo que no escuchas a menudo decir a los alumnos a los niños mañana de qué vamos a trabajar bueno pues está bien pero qué es lo que hace esta alumna lee busca videos tutoriales tiktoks lo que sea tratando de adivinar el tema que le dijo su maestro adelantándose y al día siguiente cuando te les toca las participaciones esta persona ya tiene una idea y se desenvuelve mejor es una persona que ya se ha vuelto autodidacta muy bien maravilloso ese tipo de comportamientos ese tipo de actitudes académicas le han valido hasta ahora desarrollarse bien en las olimpiadas matemáticas y próximamente próximamente le doy mis mejores deseos para que sea la campeona estatal de su categoría de su edad me encantaría que eso fuera igual también nuestros alumnos que se van a los concursos de atletismo ojalá se les pudiera apoyar más en el deporte no nomás incentivarlos que tuvieran mejores apoyos del deporte mayores apoyos al deporte todos pero estos muchachos en atletismo han ganado han participado han perdido han llorado han reído y algunos se han traído podios otros otros de nuestros alumnitos se van al campeonato estatal de fútbol cabe mencionar que todos estos campeonatos en escuelas públicas son pagados por los padres si no existe no existe una una escuela que tenga la capacidad económica para becar a sus alumnos con dificultades se alcanza a conseguir materiales para el trabajar el día al día entonces todo esto es hecho con puras buenas voluntades y hasta donde llegan es porque se han desarrollado a sí mismos todos aquí hacemos muchas veces los maestros y los directores es tratar de no estorbar si 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 fíjate la frase es correcta tratar de no estorbar dejar que se desenrollen y si los puedes apoyar con gestiones o con lo que sea los ayudas personalmente a mis alumnos a través de diversas gestiones este los hemos hemos logrado que tengan que tengan uniformes que tengan transporte que trabajen este en equipos para generar ingresos y pagar su estancia en los estatales pero así son muchos los niños de también Carmona de San Marcos los niños de Soledad también sus papás ellos mismos han salido a vender galletitas han salido a vender bolis han salido a vender boletos para rifas para pagarse sus viajes a los concursos nacionales estatales internacionales este porque si es México ya hasta cuando encuentras un primer lugar nacional o alguien que triunfó en el extranjero es cuando el sistema los reconoce y los apoya entonces mientras eso sucede mientras eso sucede hacemos una amalgama de equipo entre maestros padres familia sociedad en general para ayudar que esos jóvenes talentos lleguen lo más lejos que puedan mi hija mi hija es una persona maravillosa que también se va a campeonatos a torneos a copas de gimnasia solo que la cuestión es diferente ahí no hay apoyo completamente de nada no no es que la directora de la escuela o el director o los maestros apoyen a los niños en conseguir este uniforme material traslado no bueno este si nos si recuerdo que nos hayan ofrecido prestados algunos materiales de entrenamiento si recuerdo que nos hayan ofrecido a precios económicos alguno que otro vestuario para ella pero en general no hay así algo que digas ay es que porque va al campeonato nacional o porque ganó el campeonato estatal le van a dar este algún tutu algún aro algún le hizo no eso no sucede quien sabe si algún día llega a estar en la conade pues a lo mejor ahí se gana una beca y con eso de que por la austeridad las han ido reduciendo y quitando pues quien sabe pero todo esto de apoyar a nuestros hijos en el deporte es cuestión de amor de padres cuestión de amor de sociedad y lo vamos a seguir haciendo porque eso es disciplina eso es pertenencia a un grupo a un equipo y es mejor que pertenezcan a un equipo deportivo algo que tenga entrenamiento a que se pertenezca a una bandilla a un grupito algo no muy pues no muy legal prefiero que tengan amigos en el deporte que amigos en la calle son tres cosas que te quería platicar el día de hoy muchas gracias por saludarme muchas gracias por estar aquí por supuesto que le damos un fuerte abrazo a mi amiguita Truvita Payasa gran persona aquí en San Luis Potosí a Iván gran maestro aquí en San Luis Potosí a Katia oye Katia donde estás Katia Rocha de donde eres voy a tener que ver más seguido por aquí para que me platiques más de tu vida yo soy Endire Luis espero no haberte aburrido mucho espero verte pronto y espero verte bien por hoy me despido te mando muchos abrazos hasta pronto conmigo conmigo conmigo